¿Hay esperanza para las madres solteras? ¿Cómo estar sola, pero no en soledad? Guadalupe Radio presenta la videoserie Madres Asombrosas, con Luis Cuadro. Una producción original, disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. ¿Qué es la percepción? Bueno, por así decirlo, en forma simple, sin mentarnos tanto de etimología de la palabra, es lo que nosotros percibimos como real. Claro que la percepción no nos lleva a la realidad, a la verdad de la cosa. Pero a través de nuestra lente, como decían los griegos, nuestro paradigma, a través de lo que nosotros vemos, la percepción es lo que captamos que algo es, ¿no es cierto? Nosotros percibimos nuestra imagen con nuestra propia mirada, con nuestra propia comprensión, con nuestra propia educación. Creemos que somos de una manera, ¿sí? Que si le preguntáramos al resto, seguramente distaría mucho de nuestra opinión. Pero nosotros creemos que somos algo y que nos vemos de una manera, ¿no? Vos pregúntate, ¿cómo te ves vos? Y ya te miraste al espejo, ¿qué percibís de vos misma? ¿Cómo te percibís? Fíjate que nos importa tanto cómo nos percibe la gente, que a veces es increíble por la cantidad de incomodidades que pasamos para ser bien percibidos, ¿no? Pero yo creo que lo que importa no es tanto cómo nos vean los demás, cómo nos vemos nosotros, aunque el cuidado de la imagen, como vamos a ver ahora, es fundamental. Pero a mí me parece, a mí me parece, que lo más importante es cómo somos dentro. Nuestro aspecto físico, nuestro rostro, nuestra alegría, tiene que ser reflejo de algo que llevamos dentro. Porque si no, no somos genuinos, no somos nosotros. ¿Viste que hay gente que en su casa es de una manera y afuera es de otra? Ahora, conocí a una persona que en su casa era el tipo más maravilloso del mundo. Una cosa preciosa. Y llegaba a la empresa con los empleados y era un demonio. Era horrible. Los trataba mal, no les paga bien, mienten los negocios, engaña a todos. Pero en su casa, un santo. ¿Cuál será su verdadera esencia? Y yo le digo, es que sos dos personas. Le digo, no tenés dos personalidades. Actuás de dos maneras, porque no sos genuino. Le digo, generalmente la realidad está del lado del mal. No sos buena gente. Le digo, tenés que cambiar. Tenés que ser con todo el mundo, así como sos en tu casa, y dejar de actuar. No, es que la gente es mala, me decía. La gente es como vos la tratás. El cuidado personal no solo es hacer ejercicio. El cuidado personal es cuidar tu interior. Pero cuidar tu interior no como lo cuidan los budistas, porque eso tampoco es real. Cuidar tu interior, quererte adentro, amarte adentro para hacer la mejor versión, lo mejor que puedas de vos mismo. A mí no me gusta tanto la palabra versión, no estoy de acuerdo conmigo en eso, porque no tenemos versiones de nosotros. Somos siempre una unicidad, somos únicos y uno solo. No hay distintas versiones. Pero entiendo cuando dicen la mejor versión de uno mismo. Entiendo que uno tiene que ser todo lo que puede ser. Mirá, el cuidado personal, primero, tu interior se va a reflejar en tu rostro. ¿Cómo está tu rostro? Vos podés ser un tremendo actor, pero no podés estar actuando todo el tiempo, porque eso también es mentirte a vos mismo. ¿Cómo es tu rostro? ¿Cómo es tu sonrisa? ¿Tu sonrisa es relajada? ¿Te acordás del capítulo pasado que hablamos de reírte, de bailar? No sé cómo te habrá ido, ¿no? A mí me fue fantástico. Pero yo creo que el rostro tiene que ser la expresión del alma. Hay chicas que yo las veo y tienen un rostro tan dulce, tan lindo. Y han pasado tantos problemas y tantas cosas, pero su rostro es dulce. Y hay otra gente, mujeres, quizá más jóvenes, y tienen todos acá patas de gallo y amargadas y caras de vinagre. Porque así es como ven la vida, ¿no? Fíjate cuál es tu imagen cuando te mires al espejo. Querete, mirá tu rostro. Si tu rostro está duro. Si tu rostro tiene surcos. Y no me refiero a los surcos de la vejez bonitos. Me refiero a surcos de dureza. ¿Viste cómo cuando la tierra se quiebra en el desierto? ¿Por falta de agua? Mirá, hay muchos tratamientos, ¿verdad? Que te podés hacer con cremas, con pepino, con ponerte las verduras que quieras en la cara, ¿no? Pero si tu rostro es duro, la gente va siempre a percibir esa dureza. Por más cremas que te ponga. Cuida tu imagen, cuida tu rostro. Y también ponete cremitas, ¿no? Porque son... Ay, qué lindo. Yo no voy mucho a los spas, pero que es lindo que te mime en sí, ¿no? Te pongas unos pepinitos así abajo de la lámpara, qué sé yo. El tema es que tengas un rostro relajado, bonito, siempre ávido de reírse, siempre ávido de sonreír a los demás, ¿no? Esto es el cuidado personal. Otra cosa que es muy importante en el cuidado personal es el ejercicio. Yo pienso a veces en el ejercicio y me canso. Veo a gente hacer ejercicio y me canso. Cuando entro al gimnasio a veces veo esas chicas que tienen un par de kilitos de más, ¿no? Y están ahí dándole duro y duro en la cinta. Mirá, está bueno que vayas a un gimnasio, pero si vas a hacer ejercicio yo te recomiendo la naturaleza. Toda la vida. Toda la vida. Porque a veces en el gimnasio hay gente que es hedonista y que está todo el día adorando y alabando su cuerpo. Y la imagen no se trata de eso. La imagen se trata de disfrutar la naturaleza y de ser uno con ella, con la creación y lo creado, ¿no? Entonces, hacer flexiones de brazo, sentadillas, abdominales, hacerlos en tu casa o hacerlos en el pasto. Si puedes hacerlos en un parque, levantate temprano a la mañana, tratá de ir a algún lugar que sea seguro, ¿no? Y ahí sale a correr abajo de los árboles. Y ahí vas a aprender a respirar, a ver los pajaritos y a sudar y ser uno con la naturaleza. Si puedes correr en la tierra, que no sea cemento o en la arena, mejor todavía, mejor todavía, ¿no? Porque el ejercicio nos mantiene siempre, nuestro cuerpo lo mantiene activo. El ejercicio no solo es sano, sino que también es de las mejores medicinas. Si no hacemos ejercicio, poco a poco, nos empezamos a enfermar. Nuestros huesos se secan porque los huesos dicen, ¿para qué me voy a exigir tanto si al final no me usan nunca? Como las neuronas que se mueren cuando no las usamos, ¿no? Generan otros grupos de neuronas. Entonces, el ejercicio mental, intelectual, es importante y el ejercicio físico también. Bien, fíjate vos que muchos de los, de la filosofía antigua, habla del ejercicio. Por eso Atenas, ¿no? Ya hablaba del ejercicio donde empezaron las olimpiadas. Después a veces se tuercen las cosas por la competencia que no es tan sana. O se tuercen las cosas en el hedonismo del cuerpo. Eso es otra cosa. Yo no estoy hablando de que hagas un altar de tu cuerpo, ¿no? Pero sí debes cuidar tu cuerpo. Yo me acuerdo que en una época estuve fumando mucho. Un poquito tiempo, pero sí fumé mucho porque me encantaba. Y me di cuenta que me estaba haciendo pésimamente mal. Que me estaba haciendo mal y que no era responsable. Estaba haciendo algo que no era correcto. Entonces, un día me levanté a la mañana y dije, se acabó, nunca más, ¿no? Y claro, ahí respiro hondo. Y me entra todo el aire y se me llenan los pulmones. Me siento muy bien. Pero claro, me costó virtud. Me daban ganas y ganas de fumar muchísimo tiempo. Me dieron muchas ganas de fumar. Y tuve abstinencia y me temblaban un poco las manos cuando no fumaba y todo. Pero si no está bien, no lo hago, ¿no? Si no está bien para mí ni para mi familia y no era un buen ejemplo, no lo hago. Porque meter humo en los pulmones no creo que te haga bien. Porque si no hubiéramos nacido con una ramita y un encendedor en la mano, ¿no? Entonces, yo creo que la naturaleza así nos hizo. Perfectos en ese sentido. Entonces, si vos querés cuidar tu cuerpo, tenés que hacer ejercicio. Tenés que hacer un ejercicio correcto. Quererte, amarte. Y también cuidar mucho, ¿sabes qué? Tu dieta. El otro día estaba dando un curso y le dije a las chicas, yo tengo la dieta perfecta. Ay, ¿para qué? Las chicas enseguida, contame, ¿qué dieta tenés? Le digo, alguna de ustedes hizo dieta, todas levantaron la mano, ¿no? Alguna para engordar, otra para lo que sea. Para adelgazar, la mayoría para adelgazar. Y resulta que ninguna de las dietas funcionan. Yo llegué a la conclusión que todas las dietas son malas. Ninguna funciona. Entonces diseñé una dieta que funcione. Que no es una dieta. Se llama el tupper. Vos agarrás todo lo que querés comer en el día, el tupper. Lo pones todo dentro de un tupper y te comes todo el tupper. A la mañana, a la tarde, te comes todo el tupper. El día que querés estar más delgada, lo único que tenés que hacer es achicar el tupper. ¿Qué onda? Y si querés estar más delgada, achica más el tupper. Mientras más chiquito esté el tupper, más delgadita vas a estar. Mirá, las dietas todas tienen razón. Yo no sé nada de medicina, qué sé yo. Lo único que te digo, comí lo que tenés que comer y lo que es sano. El resto te sobra. No te pierdas la próxima parte. Así que bueno, como estábamos hablando del ejercicio, estábamos hablando de la comida. No sé cómo te va a ir con la dieta del tupper. Fijate, porque vas a terminar con un tupper chiquitito así. Resulta que los médicos y los nutriólogos te dicen, no, lo que pasa es que las calorías... Yo no sé nada de calorías. Yo lo que te digo, mientras más comés, más engordás, mientras menos comés, más adelgazás. Punto. Y eso está probado a lo largo de la historia. Entonces, si a tu perrito le das poco, está delgado. Si le das mucho, está gordo. Y otra cosa, ¿no? No, es que las calorías sí, está bien. Tenés razón. ¿Querés estar delgada? Comé lo justo y necesario que tenés que comer. Fijate que tengas proteínas, que tengas vitaminas, que no te vayas a marear ni nada, ¿no? Claro, fijate toda esa parte. Investigá, tenés que comer semillitas, lo que vos quieras. Si sos joven, tomá leche, tomá calcio. Y sos muy jovencita, porque hasta cierta edad después ya la leche no te hace nada. El calcio ya no la absorbés. Entonces, mirá mucho toda la parte de tu dieta. Asesorate, ¿no? Te digo que no. Pero también fijate la cantidad. Mira, porque conozco muchísimas mujeres que se la pasan haciendo dieta y están un poquitito más redonditas que altitas, ¿no? Entonces yo les digo, mi amor, ya, bájale, ¿no? Pero no importa. Mirá, lo que importa es que seas feliz. El otro día estaba viendo una película, ¿cómo se llamaba esta? Era en mis últimas vacaciones, creo, con Girard Depardieu y Queen Latifah. Y Queen Latifah tiene un par de kilitos, ¿no? Por ahí. Qué linda mujer. Qué atractiva. Qué graciosa. Qué linda. Una esbelta. Esbelta, ¿no? Y no podría, en una pasarela jamás la pondrían, ¿no? Y sin embargo es tan bella, tan linda. Se quiere a sí misma, te das cuenta que estás segura de sí misma. Y es una tremenda actriz, pero más que todo creo que es un tremendo ser humano. Porque así de feliz como es ella, eso muestra en su sonrisa, en las películas. Y por eso está donde está. Entonces, se trata de actuar. Se trata de estar contenta con vos misma. Se trata de conocerte. Se trata de aceptarte. Y se trata también de un día dejar de cometer todos esos vicios, como decíamos la vez pasada. Las cosas que no corresponden. Quitarte de encima amistades. Quitarte de encima comida de más. Quitarte de encima el cigarro. Quitarte de encima los excesos. El dormir poco. El trabajar de más. No trabajes de más. Trabajá lo justo y necesario. No, es que le echo ganas. ¿Para qué? Trabajá lo justo y necesario. Necesitas disfrutar, ¿no? En el capítulo que viene vamos a hablar un poquitito de cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que disfrutar de nuestros hijos y nuestro entorno. Pero para ir terminando hoy es algo muy importante que no me quería olvidar de decirte. La virtud. La palabra virtud viene de viril, de fuerza. Virtud. Fuerza. Esto ya lo habíamos hablado. Se necesita virtud para ser quien uno tiene que ser. Porque en el mundo de hoy, en la sociedad, en tu trabajo, no sé dónde toque, montar un camión, subirte a tu carro, en la sociedad en general, en el pueblo, en el concreto, en la gente de concreto, viviendo en el concreto, como digo yo, en el cemento, la virtud no está de moda. Somos una sociedad que le escapa el dolor. Lo primero que los médicos se ocupan hoy en día es que no duela. Y el dolor es tan bueno y tan sano para cambiar la vida. Si no te... El dolor es un aviso de tu cuerpo que hay algo que no estás haciendo bien. Te está avisando, hey, chichi, flaco, guarda, warning, ¿no? Te estás yendo por donde no va. El dolor... Si yo no me hubiera ahogado todavía hubiera seguido fumando. Entonces, el dolor te está avisando. Fíjate qué parte te duele. ¿Qué te duele? Y no evites el dolor. No estés tomando analgésico. No evites el dolor. Aceptá el dolor con grandeza. Cualquier dolor que sea. Físico o emocional. Y vas a saber que en ese punto tenés que ser virtuosa. Tenés que ser virtuosa quiere decir tenés que resistir con altura, tenés que resistir con alegría, tenés que superar la situación. En el ejercicio se puede notar esto. Recién hablamos de hacer ejercicio. Viste cuando salís a correr, llega un momento que no vas más, que te vas, que querés parar. En ese momento es donde el músculo empieza a crecer. El momento en que duele, el momento en que el músculo empieza a crecer. El momento en que te duele el alma, ¿sí? Porque te ofendieron y vos seguís adelante y perdonás. Ese momento es el momento en que tu alma crece. Mahatma Gandhi, alma grande. Es el momento en que te haces magno, como Alejandro. El momento en que superás tus problemas, ese es el momento en que creces. El tener una vida equilibrada y el cuidado personal. No se trata tan solo, hay de estar bonita, tener una vinche, tener la, como se llama, la ropa de última moda para el gimnasio. Nada que ver. O tomarte dos litros de agua por día. Qué sé yo, no sé. No me meto en temas que desconozco. Lo que te digo es, está bien hidratada, está bien comida, lo justo y necesario. Hace tu ejercicio y créete a vos misma. Es el cuidado personal. Tiene un rostro alegre, sé bonita, sé linda con los demás. Ese rostro relajado. Y eso es virtud. Es profunda virtud. O sea, que si podés mantener esta conducta, podés mantener esta conducta, durante un tiempo te vas a educar a vos misma. Cuando a mí me preguntan, Luis, ¿cómo se hace? Le digo, se hace fácil. Bueno, no tanto fácil, le digo, se hace simple. Cambiar es muy simple. Sí, a veces no es fácil, pero es muy simple. Adoptar nuevas conductas. Es que yo no hago ejercicio y empecé a hacer ejercicio. Es que estoy muy rellenita. Empecé a caminando. Bajale a los postres y empecé a caminando. Y esto es una procesión que va por dentro. Si podés hacerlos con amigas, maravilloso. Maravilloso. Pero si no, igual, hacelo sola. Si no tenés quien te acompaña, hacelo sola. Tenés que ser virtuosa. Y la virtud, la fuerza, perdón, es hija de la disciplina. Disciplina viene de discípulo. Quiere decir el que aprende. El discípulo, el que aprende. El discípulo es el que aprende. Entonces, la disciplina es la conducta necesaria para aprender. A veces confundimos la disciplina con reglas del ejército, la policía. No, eso no es disciplina. La disciplina es la actitud que necesitas vos en tu corazón para aprender lo que tenés que aprender. Y por último, el orden. El orden es, creo que acá lo decíamos el otro día, en el primer capítulo de Génesis dice, y Dios ordenó. Porque Dios no puede crear en el desorden. ¿Te acordás que hablamos de eso? Dios no puede crear en el desorden. Entonces, lo primero que vos tenés que hacer para amarte a vos misma es ordenar. Tus horarios, tu agenda, las dietas de tu tupper, tus horarios de salir a correr, perdón, tus amistades, tu horario para levantarte. Tenés que ser muy ordenada, muy ordenada. Hay gente que tiene en una agenda, escribe todo, escribe todo y después no cumple nada. No se trata de que tengas todo escrito, está bueno si lo tenés. Pero con que te escribas en el refri, en el refrigerador, un papelito con tus horarios, ya está. Cuando llegues a tu casa, haz equipo con tus hijos, como habíamos hablado. ¿Te acordás cuando hablamos de los chicos? Dale ejemplo, tenés tus zapatitos ordenados. Ahí me decía la chica que me limpia la habitación en el hotel, me dice, ¿Usted estuvo acá? Porque a mí me encanta dejar la habitación del hotel así como la encontré, hasta a veces metiendo mi cama, aunque después van y la limpian, pero a mí me encanta. Los zapatitos juntitos, todo ordenado. ¿Usted tiene personalidad obsesiva? Digo, sí, un poco. Pero es preferible ser obsesivo de aquellas cosas buenas que necesitamos, que ser un dejado y no prestar atención. Así que, cuídate, cuídate personalmente, amate, querete, cuídate. Cuídate tu cuerpo, cuídate tus costumbres, cuídate tu imagen, tu estampa, tu rostro. Que nadie se dé cuenta si estás sufriendo. Cuídate tu lenguaje, palabras correctas. No caigas en cosas bajas. Es que yo no tuve educación. Y empieza a educarte. ¿Cuál es el problema? Es que nunca leí. Empieza a leer. Cuídate. Protegete a vos misma. Porque si vos no te cuidás a vos misma, nadie lo va a hacer. Bueno, amiga mía, llegamos al fin de este capítulo tan lindo del cuidado personal. Recordar algunos puntos importantes. El cuidado personal, ante todo, es cuidarse de aquello que nos lastima. Dicen, no se preocupen por los que lastiman el cuerpo. Más bien, preocúpense por aquellos que lastiman el alma. Entonces, el cuidado personal empieza por la información que te metes en la cabeza. Qué sé yo, cuídate mucho de las cosas que ves, las cosas que escuchás. Yo soy muy delicado con las imágenes que miro. Por ejemplo, si estoy viendo una película y hay una escena, una relación entre dos personas, enseguida la adelanto. Y tengo 60 pirulos. Conozco la vida y estoy en la calle desde los 9, 10 años. Ya vi todo. Ya vi todo. Pero cuido mucho mi corazón. Porque el día que decidí cambiar de vida, también decidí que no iba a dejar entrar más veneno adentro. Entonces, cuido mucho mi corazón. No miro imágenes que no correspondan. No escucho conversaciones que no me competen. Trato de evitar la crítica, la queja. Me relaciono con gente muy positiva que va para adelante. Entonces, eso es cuidar tu alma. También cuida tu cuerpo. Salí a hacer ejercicio, a la bañita, a correr. Como habíamos hablado del capítulo pasado, te acordás, ¿no? Que dijimos, reí, reíte. Estás siempre alegre. Bailá, cantá. Cuida tu cuerpo. Salí a correr, a hacer ejercicio. Te aconsejo profundamente que no te metas en un gimnasio. Andate a la naturaleza. Aunque sean unos árboles medio secos, no importa. Tenés desierto, andate a correr al desierto. No importa, con las lagartijas. Tenés arena, andá descalza a correr a la arena. Disfrutá la naturaleza, viví la vida, ¿no? Si lo podés hacer en compañía de una amiga, mucho mejor. Pero si no, andate sola. O llevaste un perro. Que son tremendos. Espectacular. Y por último, acuérdate de desarrollar disciplina, orden y disciplina. El orden y la disciplina te van a llevar a ser una mujer muy virtuosa. Porque tenés mucho valor. Si estás criando hijos o estás sola, no me queda duda de que sos una leona. Y si llegaste a este capítulo, sos una super leona. Entonces, no tengo duda de que podés. ¿Ok? Nada más que tenés que demostrártelo. Permitime que le pida a la Virgen María, que es mi mamá y también la tuya, que te ayude en todos esos momentos de soledad. Y sobre todo, que te ayude cuando tenés ganas de tirar la toalla y de abandonar. Mamita querida, cuando estamos por abandonar, tiranos de la oreja. No nos dejes. No nos dejes. Ayudanos a que nunca abandonemos. Ayudanos, apoyanos a que veamos más allá de la estupidez. Que podamos ver más allá de este mundo. ¿Sí? Nos vemos en el próximo capítulo en el que vamos a aprender a reflexionar sobre nosotros mismos. Te quiero. Gracias por acompañarnos en la videoserie Madres Asombrosas con Luis Cuadro. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.